¡Hola, hola! Bienvenidos a un nuevo tip de gratilencia. El tip que voy a dar hoy es sencillo. Métete en la cabeza que es algo muy sencillo. Y todos lo podemos lograr. Y lo podemos lograr a la primera. Consiste en que tú vas a elegir para ti música relajante. No te voy a decidir qué música, qué canción, qué... Música relajante, o sea, que no seas tridente, que no tenga letra, que sea solo la música. Te vas a sentar contigo mismo y vas a observar durante unos minutos tus pensamientos. Yo cierro los ojos porque es que como que me pasan por ahí enfrente. Los vas a observar, pero no te vas a enganchar con ninguno de ellos. Simplemente les das los gracias o los perdonas y los dejas que pasen como si fueran hojitas flotando en un río. Tú dejas los que pasen y alrededor pues tú estás escuchando esa música que te relaja, que te produce calma. Estate así, si te cuesta mucho, el mayor tiempo posible. O sea, si logras estar cinco minutos, genial. Y esto, por favor, sigue haciéndolo. Y te vas a dar cuenta cómo con ello tú puedes lograr conciencia plena del aquí y del ahora. Ahora, ¿cómo facilitar este proceso? Haciendo las tres respiraciones del tip anterior, las tres respiraciones profundas y pausadas antes de empezar. Recuerda, inhalas en cuatro. Si puedes retener el aire unos segundos, exhalas en seis. Descansas unos segundos si puedes. Entonces, nuevamente, inhalas. Exhalas. Descansa. Y por último. La respiración profunda te conecta con tu yo soy. Entonces, tip de gratilencia, simple, hay que practicarlo. Ojalá pudieras hacerlo todos los benditos días de tu vida. Y es, elige una música que te calme, que te relaje. Y durante algunos minutos, observa tus pensamientos. Perdónalos o agradéceles. Y déjalos ir. Déjalos que pasen frente a ti como las hojitas que flotan en un río. Espero tus comentarios. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Gracias.